Y en información del Estado de Veracruz, el gobernador recibió a las recién nombradas por el Congreso como Fiscal General y Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción. El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció al Congreso de Veracruz por el nombramiento de Verónica Hernández Guiadans como Fiscal General del Estado y de Clementina Salazar Cruz como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción. Destacó que se trata de un reconocimiento al trabajo que las mujeres han forjado a través de los años en la entidad. Ya la licenciada Verónica Hernández Guiadans tenía las cartas credenciales profesionales suficientes para acceder a este cargo. De hecho, demostró durante el tiempo que fue encargada el profesionalismo y los resultados reconocidos a nivel nacional. Pero hoy quisiera hacer énfasis en que es la primera vez en la historia de Veracruz, en la historia de la Procuración de Justicia, en la historia de las fiscalías en el Estado, se coloca a una mujer. Mediante un mensaje acompañado de las titulares de esas instituciones, el mandatario destacó que el Congreso ha hecho historia al considerar a las mujeres en puestos principales. La Fiscalía Anticorrupción también eligieron a una mujer, a la licenciada Clementina Salazar Cruz. Y no olvidemos, ya antes este Congreso paritario que está conformado por la mitad de mujeres y la mitad de hombres, ya había también hecho historia. Pues, dentro de los 13 magistrados que nombraron, la mayoría, por mucho la mayoría, también fueron magistradas, mujeres, nombradas por ese Congreso. Dijo que de esta manera quienes encabezan la Procuración, Impartición y Administración de Justicia en Veracruz son mujeres. Pedro Morales Luis, Noticieros Televista. Pedro Morales Luis, Noticieros Televista.